¡Hola! ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias. ¿Cómo es tu nombre? Alexandra Rodríguez. Leonardo Martínez. Leonardo, bienvenido a Colombia tiene talento. Muchas gracias. Bueno, ¿qué nos vas a mostrar? Granada. El maestro Agustín Lara, espero que lo disfruten. Hemos oído Granada en tropipop, tropivallenato, tecnofropo, o sea, la he oído en todas las versiones en este país. Los invito a que escuchen en una voz soprano. Bueno, vamos a oírla en tu versión, ojalá nos sorprendas. Granada, ¿quién está soñada por mí? Mi cantar es una guitarra cuando es para mí. Mi cantar, hecho de fantasía. Mi cantar, flor de melancolía, que yo te vengo a dar. Granada, Manola, encantada y papas preciosas. Mujer que conserva el embrujo de los ojos humanos. De rosas, de flor, de fragancia, que le dieron marco a la Virgen Morena. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres de sangre y de sol. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres de sangre y de sol. Granada, tu champagne. Voz, interpretas muy bien Gracias Me encantó lo que hiciste Logras proyectar una cosa en el escenario Que funciona muy bien, te vi hasta bonito Ya ves Gracias Aunque varios tenores se lucen con Granada Tú como soprano No sé, siento que tú hubieras podido lucir más Con otras canciones Ay, mira ¿Tu hija? ¿Cómo se llama? Charit Mira, Charit, tienes que estar muy orgullosa De tu papá Porque es un gran cantante Yo te doy un sí Para mí es un sí Y para mí es contundente Es un sí Bienvenido, muchas gracias Para mí es un sí Para mí es un sí Y para mí también Bienvenido Bienvenido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!